Y más adelante, en el anillo familiar de este lunes, le contamos cuál es la forma ideal de lidiar con la decepción. Saludos, muy buenos días, bienvenidos al despertador, reencontrarnos después de este fin de semana. La verdad que para nosotros es de mucha satisfacción, ya el calendario nos indica que estamos a 18 de enero, Ezequiel. Buenos días, Rosa, 18 de enero, y además fue el último fin de semana, por el momento, con el horario de toque de queda ampliado desde las 12 del día. No sabemos cómo será. Ah, no, todavía nos queda uno, el próximo, porque es hasta el 26 que está vigente. Bueno, esperamos a mucha gente. Levanté a las 4 para ir al supermercado a las 5 de la mañana el sábado y poder hacer todas las diligencias antes de las 12. El sábado fue un día de devastación en los supermercados. Estaban llenos, había filas por todos lados. Algunos supermercados quedaron con anaqueles vacíos. Y mucha gente... A las 5 de la mañana, y se fila para pagar a las 5 y pico de la mañana. Y hoy mucha gente está esperando que el presidente haga algún anuncio sobre el toque de queda. Hoy. Nuestros compañeros salieron el fin de semana, le preguntaron a la gente, y como hoy el presidente de la República a las 8 de la noche, tiene un programa especial por su, ¿cómo lo llamamos? Quinto... Mes de gobierno. Bueno, el presidente está acostumbrado desde el inicio a hablar mes por mes en su gestión. Ya hoy sería la ocasión número 5 que va a hablar el presidente de la República desde que asumió el gobierno con este tipo de interacción. Inicialmente lo hacía con un discurso él, el primero lo recordamos, en un escritorio que lo criticamos muchísimo, porque se veía hasta sobremaquillado el presidente, y ya en el penúltimo, porque hoy sería ya el más reciente... Fue el cuarto, justamente cuando cumplía 90 días en el gobierno, que hizo esta práctica de reunirse con ciudadanos, ellos dijeron un conversatorio, y hoy parece ser que va a ser algo similar, un conversatorio con ciudadanos, suponemos que preseleccionados, no sabemos si las preguntas ya fueron claramente... No es imposible, hay que seleccionar un grupo, obligados. No, por supuesto, hay que seleccionar un grupo, y eso no se hace en 5 minutos, además de que debe estar grabado, porque dado que es a las 8 de la noche, hay toque de queda, entonces no lo pueden hacer en vivo. Creo que lo grabó la semana pasada. Bueno, pero a las 8 de la noche en punto, aquí en Noticias S&N, todos los detalles de este discurso número 5 en el quinto mes de Abidadel como presidente de la República. Eso es lo que pensamos nosotros, que puede hablar del toque de queda, pero ¿qué piensa la gente en la calle, Seque? Vamos a preguntarle, porque hay muchas expectativas con esta locución del día de hoy. El Estado, y brindar una ayuda a nosotros, como sea, pero no podemos dar un lado, los risores, a plena capacidad, porque la gente ya, la cabeza se le está explotando, y se va aunque no pueda. Nosotros no hemos dejado de pagar casa, nosotros no hemos dejado de pagar luz, nosotros no estamos pidiendo que quiten el toque que queda, para estar bebiendo, para estar en teteo, como la famosa frase. Nosotros lo que queremos es trabajar, todo el que está aquí, que mire lo que está aquí, porque tiene dolientes, tiene casa que pagar, tiene billing, tiene de todo. Nosotros no hemos dejado de pagarlo. Me recomiendo arroz con huevo, este mes de la casa yo no lo he pagado, por ejemplo, para darte un dato, ¿qué te digo? Es refresco y pancito a mis hijos. Yo no quiero que el gobierno ni me dé fase, ni me dé patín, ni me dé nada, quiero trabajar. Ellos están pidiendo la reapertura para poder recibir clientes en un 50% de su capacidad. Como un máximo de 50%. Recuerda que, debemos recordar que ya los bares estaban trabajando durante un periodo muy corto. Pero fueron los más afectados. Claro, han sido los más afectados de todo este periodo, porque además, en diciembre se les prohibió la venta, se prohibió la venta de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde, entonces los bares ya no tienen ningún sentido. Y ahora, con este último periodo de toque de queda, que ha sido el más drástico, que comienza al mediodía, los sábados, muchos de esos bares se habían transformado un poco en cafeterías para trabajarlos en la semana durante el día. Bueno, pues ahora ya tampoco pueden. La verdad, es absolutamente comprensible su demanda, y muchos de ellos están esperando que esta noche el presidente de la República les dé una respuesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de protocolos? Si puede haber agentes de salud pública, técnicos, que revisen cómo se están manejando estos negocios para que puedan volver a abrir. Y yo creo que el presidente ha tardado en tomar medidas en este sector. Es verdad que no podemos abrirlo y dejarlo al libre albedrío, como había desacatos visibles de fiesta hasta en la zona universitaria, en vías muy transitadas, como la 27 de febrero, ante la mirada de las autoridades como un desafío. Muchos de estos negocios tenían esa capacidad por encima de lo estipulado. Tumulto total, ventas de bebidas alcohólicas, y se veía la gente muy desinhibida en este tipo de establecimiento, pero no en todo, señores. Y no deben de pagar justos por pecadores. Hace rato que a ellos se les debió anunciar algún tipo de medida. Ellos estaban solicitando también hace una semana inspectores que les regulen, que tengan que ver con el área sanitaria, para que puedan verificar si cumplen con las medidas de distanciamiento o no. Ellos tienen derecho también a llevar el pan a su hogar. Entonces, el gobierno ha tardado mucho en organizar y regular a este sector, que también necesita producir para poder llevar el pan a la mesa de su familia. Pero Ezequiel, mire los tapones, a pesar de que el libre tránsito fue hasta las 3. Yo sigo sin entender, Rosa, el fin de semana. Después de las 3 de la tarde se escuchaban vehículos en la calle. Nuestros compañeros estuvieron en la calle durante el fin de semana. Y si bien no hubo tantos tapones el sábado, después de que comenzara el toque de queda y durante las 3 horas de libre tránsito, sí, de cualquier manera, había muchos vehículos en la calle. El viernes, todos lo vimos, quienes vivimos en Santo Domingo, tenemos que salir después del toque. Nosotros que podemos circular durante el toque de queda y que después de nuestro horario de trabajo volvemos a nuestras casas. El tapón del viernes era inigualable. Pocas veces lo hemos visto de esa magnitud aquí en la Avenida Kennedy. Las filas para entrar al metro son enormes. Por supuesto, uno asume que quienes usan el metro son trabajadores que tienen que volver a sus casas. Pero también yo me imagino que hay mucha gente que sale a hacer compras, a pasear, porque hay demasiadas... Hoy en la mañana, nuevamente, hay muchos vehículos en la calle. No hay niños en las escuelas, no hay estudiantes en las universidades. Mucha gente no va a trabajar a sus oficinas porque así lo estableció la administración pública. El 40% debe trabajar en sus casas o simplemente no trabajar. Y sin embargo, hay demasiados vehículos en la calle. Así es. No sé exactamente qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que también se ha notado en esta gestión de gobierno una falta de planificación con relación al tránsito. Eso es evidente, lo sufrimos todos. No hay explicación porque siempre antes decíamos que cuando los niños no estaban en la escuela y también así lo vivíamos en las calles, se desahogaba un poco el tedioso tránsito en República Dominicana. Sin embargo, todas esas explicaciones que acaba de dar Ezequiel las tenemos desde hace un tiempo, excepto que ya los empleados públicos estaban trabajando hace unos meses a total capacidad. Pero aún así, aún así, en días que no se supone que exista el nivel de entaponamiento que estamos teniendo, lo hay. Entonces, yo creo que deben de anunciar un plan para poder agilizar el tránsito. He escuchado de reuniones recientes, incluso entre autoridades del INTRAN, con otras autoridades que tienen que ver con el tránsito, y ojalá y concluyan con una solución para este lío, para este caos. Porque además, Rosa, no ha funcionado el tema de estar deteniendo gente durante el toque de queda. Todo el periodo de confinamiento ha habido mínimo 500 personas detenidas por noche, hemos llegado hasta 2 mil, inclusive. Y ya la semana pasada, el viernes, la Procuraduría se retractó de su tabulario de multas, y a partir de ahora, técnicamente, los infractores tendrán que ir a un juzgado de paz para que les impongan la sanción. Yo no sé si eso representará un mayor tapón en los juzgados de paz, un embudo bastante grande, y no sé cómo serán las sanciones. Pero los tumultos también se dan, o por lo menos el entaponamiento, en los retenes que hay, ese que es posterior al toque de queda. Por ejemplo, yo ayer estuve trabajando aquí en el Ciena, cuando me desplacé hacia mi casa, ya eran las 4 y tanto de la tarde. Igual el viernes, que me fui de aquí de noche, y cada vez que termino mi jornada laboral, que es pasado el horario del toque de queda, yo veo que el entaponamiento grande se hace en los retenes. ¿Por qué? Porque habiendo algunas vías que pueden habilitarse para más de una evaluación o puesto de retén, solamente hay un retén, a pesar de que puede tener varios carriles una vía. Yo creo que eso también deben de vigilar ese tema de poder multiplicar para agilizar el tránsito también, para que la gente llegue a su costa más rápido. Aunque la lógica es que no debería de haber tanta gente en la calle, sin embargo, sí sabemos, sí, el toque de queda comienza a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde comienza el entaponamiento, porque a esa hora sale la gente de su trabajo. Pero hasta las 8, la gente puede transitar libremente, pero a las 8, los retenes que hay, es uno, en una dirección, deben de poner en vías grandes, amplias, como por ejemplo la 27 de febrero, que yo la transito diariamente por obligación, deben de poner más de un puesto de reten y así circula mayor y la gente llega más rápido a su casa, pienso yo. Bueno, ya tenemos alrededor de 2,437 muertes, hogares destruidos, vidas perdidas, eso es irreversible, ese daño cuando se pierde la vida, yo creo que nada puede superar un daño como ese. Este domingo tuvimos el reporte de 5 defunciones, entre ellas una en las últimas 24 horas. Recuerden que a veces los centros médicos no reportan a tiempo, se acumulan esas muertes y luego se reportan al momento de llegar el dato. 5 fallecimientos nuevos, 1 en las últimas 24 horas. Esto según el boletín 304. La institución también detalló que además 1,779 personas resultaron infectadas por el COVID-19, para allá un total, escuchen bien, de 193,118 contagios en República Dominicana. Hay una preocupación porque la provincia de La Altagracia, La Vega, Puerto Plata, Santiago y María Trinidad Sánchez, según este boletín del domingo, reportaron un aumento de contagios en las últimas tres semanas. La Altagracia está arriba con 141 infectados, cuando su promedio en los últimos 20 días era de casi 51 casos diarios. Y así sucesivamente están estas cinco provincias a la cabeza con los contagios. Parece poco, cuando tú lo dices de esa manera, que son, por ejemplo, en La Altagracia 141 infectados por un día, pero si su promedio diario durante las últimas semanas habían sido 50, estamos hablando que se triplicó. Lo mismo pasa con La Vega, que tiene ahora 170 contagios, y se han ido triplicando, e incluso alguna de estas provincias incrementó en ocho veces el promedio que había tenido. Y esto, todo el país está incrementando el número de contagios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque mucha gente, especialmente aquellos asintomáticos que tienen la enfermedad, no lo saben y están en la calle. Por eso es indispensable el uso de la mascarilla, el uso del distanciamiento físico cuando sea posible, y especialmente evitar las aglomeraciones, salir lo menos posible de la casa. Bueno, e invitar a las personas a que si ya dieron positivo al COVID, que no se realicen una segunda prueba, para que dejen los laboratorios como con más espacio para las personas que aún no tienen un diagnóstico. No es necesario hacerse una prueba que dé negativa, porque después de los 14 días ya usted no contagia. Y hay gente que ha durado meses dando positivo, pero después del día 14 ya no contagia, o sea que no es necesario obtener una prueba negativa. E invitar también a las empresas a que dejen de requerirle a los empleados esa prueba negativa porque ya los laboratorios no dan abasto. A propósito de eso quisiera agregar también, Rosa, que esta semana se va a incrementar la demanda de pruebas PCR porque algunos países las están exigiendo a los viajeros. Y nosotros tenemos muchísimos viajes, viajeros, muchos vuelos hacia Estados Unidos, y a partir de la próxima semana les van a pedir la prueba PCR. Entonces los laboratorios van a incrementar la demanda que ya tienen, si de por sí están saturados. Y por otro lado, que no lo tocamos, es el anuncio del gobierno el viernes de que ya llegó a un acuerdo con Pfizer y Moderna para traer otros 7.5 millones de vacunas. De tal manera que nos estamos acercando a los 20 millones de vacunas que llegarán en los próximos meses. Nosotros que tanto criticamos la semana pasada la lentitud, bueno, pues al menos a nivel de contratos, ahí están. ¿Cuándo llegarán, cuándo comenzará el operativo masivo de vacunación? Todavía no lo sabemos, pero esperamos que sea pronto. Siempre hemos resaltado que aparentemente sí se han hecho gestión. En ese tema hay mucha fortaleza por parte del gobierno con relación no a limitarse con AstraZeneca, sino también hacer las diligencias con otros laboratorios. Momento de una pausa. Ya volvemos con más. Hoy, hoy, pueden escribir preguntas en sus redes sociales al magistrado Wilson Camacho, que va a estar con nosotros en la entrevista central.